Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática de ciencias económicas. Vamos a comenzar hoy con el cuadrado de la suma de dos términos. Esto se encuentra en la página 29 del cuadernillo, pero antes de comenzar con esta propiedad repasemos otra que era muy importante de la potenciación y era la propia distributiva respecto de la multiplicación y la división. Si yo tengo dos factores que se están multiplicando y a su vez están elevados a un exponente, ese exponente yo lo puedo distribuir entre los factores. En este caso a por b que están elevado al cuadrado lo puedo expresar como a al cuadrado por b al cuadrado. Lo mismo con una división, o sea, la potenciación es distributiva respecto de la multiplicación y la división. Esta propiedad es válida. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo en lugar de tener una multiplicación o división tengo una suma o resta? ¿Puedo aplicar la propiedad distributiva? Bien, en este caso sería incorrecto aplicarlo. Esto es muy importante que lo recuerden. No es distributiva la potenciación respecto de la suma o resta. Entonces, cómo se tiene que operar lo vamos a ver a continuación. Acá a más b al cuadrado lo hemos representado como a más b por a más b. Esto que está acá es lo mismo que esto, ya que como tenemos la misma base lo que podemos hacer es sumar los exponentes. Uno más uno es dos y volvemos nuevamente al resultado anterior. Ahora a más b por a más b lo vamos a desarrollar distribuyendo los productos. Me quedaría a por a más a por b más b por a, que sería esto que está acá, más b por b. Bien, estos términos que están acá lo podemos condensar aún más. A por a sería a al cuadrado, a por b y b por a. Lo puedo juntar ambos porque representan la misma cantidad. b por a, como es conmutativa la multiplicación, lo puedo escribir como a por b. Por lo que a por b más a por b me va a dar dos veces a por b. Y b por b, como tenemos la misma base, los exponentes se suman, lo que me quedaría b al cuadrado. Entonces, el cuadrado de una suma de dos términos es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es muy importante que esta fórmula la recuerden porque la vamos a usar no solamente para esta unidad, sino para unidades posteriores. Ahora vamos a tratar de resolver ejercicios aplicando esta fórmula. Los ejercicios que vamos a resolver se encuentran en la página 31 y es la actividad 34. Yo voy a resolver el ejercicio a y b, el resto se lo dejo a ustedes. Cualquier duda que tengan la consultamos por el grupo de whatsapp. Entonces, fíjense lo siguiente. En el primer ejercicio tenemos 3 por raíz de 2 más 5 todo elevado al cuadrado. En este caso, a. Cuando lo identifiquemos va a ser el producto de dos números, 3 por raíz de 2. Eso está bien, puede a veces suceder. No es necesario que a siempre valga un solo valor, un solo número. En este caso es la multiplicación de 3 por raíz de 2. Si aplicamos la fórmula que vimos anteriormente nos quedaría el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, acá esto podemos hacer propiedad distributiva, lo que nos quedaría 3 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más este 2 y este 3 lo puedo juntar, lo que me quedaría 6 por raíz de 2 por 5 más 25. Esta raíz se cancelaría con este cuadrado, lo que me quedaría 9 por 2. Este 6 con este 5 lo puedo juntar en 30. 30 por raíz de 2 más 25. 25 más 18 da 43, más 30 por raíz de 2. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en el ejercicio B. Acá chicos, ¿por qué no puedo juntar este con este? Puede surgirle esa duda. Bien, acá yo tengo raíz de 2 y acá no tengo raíz de 2, por lo tanto no puedo juntar ambos términos ya que para juntarlos necesitaría tener en los dos raíz de 2. Vamos ahora al ejercicio B. En el ejercicio B, si ustedes se fijan, lo único que cambia es el signo negativo. ¿Cómo se debe entonces trabajar cuando tenemos un signo negativo? Bien, la fórmula es básicamente igual a esta que está acá, solamente que lo único que cambia es el signo del medio. En lugar de ser positivo va a pasar a ser negativo. El último signo, B al cuadrado, se conserva. ¿Por qué? Porque si D es negativo, como en este caso, o positivo, como está elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado da por resultado un número positivo o a cualquier potencia par, no solamente el cuadrado. Entonces, desarrollemos esto que está acá. Nos quedaría el cuadrado del primero, un octavo por raíz de 3 al cuadrado, menos el doble de A, que va a ser todo esto que tenemos acá, un octavo por raíz de 3, por B, por raíz de 5. Si bien B, acá le puse negativo, este negativo me lo he llevado acá. Es independiente si acá ponen un más y acá un negativo, pero en general es preferible que respeten esta fórmula que está acá si no tienen errores. Si ven un negativo acá, no se lo pongan a B. Directamente se lo ponen acá al principio y ya se sobreentiende que B es negativo. Más me quedaría raíz de 5 al cuadrado o menos raíz de 5 al cuadrado. En este caso es lo mismo ya que, como le había dicho, una potencia par siempre da como resultado un valor positivo. Así que es lo mismo si van a poner menos raíz de 5 o raíz de 5. Si desarrollamos esto nos quedaría entonces, nos quedaría un octavo al cuadrado que es 1 sobre 64 por este cuadrado con esta raíz se me cancelan. Acá lo que he aplicado es propiedad distributiva. Un octavo al cuadrado 64, raíz de 3 al cuadrado se me cancela, me queda un 3 menos un cuarto y fíjense lo siguiente ahora. Esta raíz de 3 y esta raíz de 5 como tienen el mismo índice la puedo agrupar en una sola raíz y me quedaría raíz de 3 por 5. Más, esta raíz se cancela con este cuadrado y me quedaría 5. Esto que está acá es igual a 3 sobre 64 menos un cuarto por raíz de 15 que es 3 por 5. Más 5. Esta fracción que está acá la puedo juntar con este 5 lo que me daría 323 sobre 64. Acá deberían sacar mínimo común múltiplo entre 64 y 1. Que si lo sacan les va a dar 64. 64 dividido 64, 1 por 3, 3. 64 dividido 1, 1 por 5. 64 dividido 1, 64 perdón, por 5, 320. Menos un cuarto por raíz de 15. Ya esta fracción y esta que está acá no la puedo juntar porque esta tiene raíz de 15 y esta que está acá no. Así que no se pueden juntar. Se tiene que dejar así expresado como la suma o resta de dos términos. Bien. Ahora vamos a pasar a ver el cubo de la suma de dos términos. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo en lugar de un cuadrado un 3? En este caso vamos a descomponer este cubo como el producto de a más b al cuadrado por a más b. Esto que está acá sigue siendo lo mismo que lo de arriba ya que como tenemos la misma base los exponentes se pueden sumar lo que me daría 2 más 1 igual a 3. Volvemos inmediatamente a lo de arriba. Este cuadrado que está acá lo voy a desarrollar de acuerdo a la fórmula anteriormente vista. Entonces me va a quedar el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, todo esto que está acá lo voy a escribir desarrollándolo con la fórmula anteriormente vista. Y a más b lo dejo tal cual está. Ahora realicemos distributivo entre estos dos factores. Me quedaría a al cuadrado por a que es este término que está acá. 2a por b por a que es este término que está acá. b cuadrado por a que es este que está acá. Después me quedaría a al cuadrado por b que es este que está acá. 2a por b por b que sería este que está acá. Y b cuadrado por b que sería este último que está acá. Bien, veamos qué es lo que podemos condensar de esta fórmula. a al cuadrado por a es igual a a al cubo. 2a por b por a. Este a con esta a la puedo juntar y me va a quedar a al cuadrado. 2a al cuadrado por b más b cuadrado por a. Acá no podemos hacer nada así que lo escribimos tal cual está. Más a cuadrado por b queda tal cual cual está. Más 2 por a por b por b. b por b me da b al cuadrado que sería este término que está acá. Más b al cuadrado por b que es igual a b al cubo. Entonces fijémonos qué términos son iguales y cuáles podemos sumar. a al cubo queda tal cual está. 2a cuadrado por b. Este término que está acá lo puedo sumar con este y me quedaría 3a cuadrado por b ya que tengo un 2 y acá tendría un 1. 2 más 1 es 3a cuadrado por b. b cuadrado por a. Este término que está acá puede ser sumado con este que está acá. Aunque no sea b cuadrado por a es lo mismo porque volvemos a que la multiplicación se cumple la propiedad conmutativa. Así que b cuadrado por a es lo mismo que 2a cuadrado por b. Como acá tengo un 1 y acá tengo un 2. Esto me quedaría 3a por b cuadrado. Más b al cubo que queda tal cual está. Entonces el cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por b más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Tanto esta fórmula como la de abajo cuando en lugar de tener un más tenemos un menos se la tienen que aprender. La tienen que recordar porque la van a utilizar mucho tanto en esta unidad como en las unidades posteriores. Si ustedes se fijan acá cuando tenemos un menos lo único que cambian son los términos en donde b aparece elevado a una potencia impar como 3 y como 1. Cuando la potencia es par sucedía lo mismo que en el cuadrado de la suma de dos términos. El signo acá sigue siendo positivo porque cualquier número elevado a una potencia par da por resultado siempre un valor positivo. Ahora estas dos fórmulas las vamos a utilizar para ver cómo resolver los ejercicios de la página 32 de la actividad 36. Yo voy a resolver el ejercicio A, los otros se los voy a dejar a ustedes. El ejercicio A puede ser uno de los más complicados de los que vi por eso que lo quiero resolver yo para que vean después cómo se resuelven los otros ejercicios que son un poquito más fáciles. Fijémonos lo siguiente acá tengo en el ejercicio A menos 2 menos 2 por raíz de 2 todo esto elevado al cubo. ¿Cuál es la dificultad de este ejercicio? Que en este caso A aparece negativo y en las fórmulas que vimos anteriormente A siempre aparecía positivo. Si ustedes se fijan A siempre aparece positivo el único que cambia es B de signo. Entonces acá tenemos que hacer un paso previo para operar de esta forma. ¿Cuál es el paso? Sacar factor común. Si ustedes se fijan el primer término y el segundo tienen como factor común al menos 2. Por lo tanto lo puedo sacar extraer tanto de este término como de este. Si lo extraigo me quedaría menos 2. En el primer término me quedaría un 1. Si bien acá no se ve el 1 cualquier número siempre se encuentra multiplicado por 1. Si yo saco el menos 2 me quedaría entonces este 1 más raíz de 2. El menos 2 lo saqué acá como factor. Si vuelvo a ser distributiva debería obtener lo mismo que lo de acá arriba. Menos 2 por 1 menos 2. Menos 2 por raíz de 2. Menos 2 por raíz de 2. Y fíjense lo siguiente. El menos 2 sigue encontrándose afectado por el cubo. Ya que lo que he hecho es sacar factor común dentro de este paréntesis. Por lo tanto el menos 2 sigue estando dentro de la potencia. Ahora como habíamos visto la potencia era distributiva respecto de la multiplicación. Por lo tanto este cubo lo puedo distribuir entre el menos 2 y entre todo este término que está acá que es 1 más raíz de 2. Puedo hacer distributiva acá y distributiva acá. Ahora nos ha quedado el cubo de la suma de dos términos con A positivo. Por lo tanto A va a valer 1 y B va a valer raíz de 2. Menos 2 al cubo da menos 8 y esto que está acá lo podemos operar aplicando esta formulita. Me quedaría el cubo del primero más el triple de A que vale 1 al cuadrado por raíz de 2 que es B más 3 por A al cuadrado perdón más 3 por A por B al cuadrado que es raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 todo esto elevado al cubo. Entonces esto me quedaría menos 8. 1 al cubo da 1. 3 por 1 da 3 por raíz de 2 más 3 por 1. Esta raíz se cancela con este cuadrado lo que me queda 2 más raíz de 2 al cubo. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo condensar este producto en 6 que es esto que está acá. 3 raíz de 2 queda tal cual. acá no puedo cancelar ya que 3 no es divisible por el índice de la raíz que en este caso sería 2 por lo tanto queda igual. Después ¿qué puedo hacer? Distributivo. Me quedaría menos 8 por 1 menos 8 menos 8 por 3 menos 24 por raíz de 2 que es esto que está acá y menos 8 por raíz de 2 al cubo. este menos 56 de donde surge? De sumar menos 8 con el menos 48 porque me queda menos 8 por 6 menos 48 menos 8 me da menos 56. Y acá terminaríamos. Ojo con esto. No vayan a sumar este menos 24 con este menos 8 porque acá la raíz de 2 si bien aparece tanto en este como en este término acá está afectada al cubo. Para poder sumarlos también debería estar afectada esta raíz de 2 al cubo. Como no lo está se deja tal cual está en esos tres términos. Terminaría el ejercicio. Bien. Pasemos ahora a un caso que es la diferencia de cuadrados. ¿Qué ocurre si tenemos el siguiente producto? A más b por a menos b. Nosotros habíamos visto que en el cuadrado de la suma de dos términos esto quedaba como a más b por a más b. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora cuando tenemos a más b por a menos b? Bien. Lo que vamos a hacer es desarrollar esta expresión como venimos haciendo. haciendo distributiva. Me quedaría a por a, a cuadrado, a por menos b, menos a por b, b por a, b por a, menos b por b, que me quedaría b al cuadrado. Si ustedes se fijan acá este menos lo tengo que poner por más que la potencia sea par porque este menos y este más por la regla de los signos me va a quedar menos y no me va a estar quedando afectado por el cuadrado. Bien. Ahora este menos a por b se puede cancelar con este b por a y me queda por resultado a cuadrado menos b cuadrado. Si ustedes se fijan estos dos se pueden cancelar porque son iguales. Iguales. Si bien acá dice b por a, acuérdense que la multiplicación tiene como propiedad la conmutativa. Así que lo mismo poner b por a que a por b. Este término se cancelaría con este y me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo tengo una diferencia de cuadrados, esto que está acá lo puedo expresar así como a más b por a menos b o a la viceversa. A más b por a menos b lo puedo expresar como a al cuadrado menos b al cuadrado. Esta fórmula también es muy importante que la recuerden. Diferencia de cuadrados porque la van a ver sobre todo en polinomios. Bien. Ahora vamos a ver otro tema que es racionalización de denominadores. ¿Qué significa racionalizar un denominador? Significa que tenemos que eliminar la raíz del denominador. Bien. ¿Por qué se tiene que eliminar la raíz del denominador? Bien. Uno de los motivos es porque cuando yo sumo dos fracciones y tengo que sacar mínimo como un múltiplo, es mucho más fácil hacerlo con un número entero que con una raíz. Y sobre todo si esa raíz me da por resultado un valor irracional. Bien. Vamos a ver que para racionalizar denominadores existen básicamente dos casos. El caso 1 y el caso 2. En el caso 1, en el denominador existe solamente una única raíz. Esta raíz puede ser de índice 2 o puede ser de cualquier índice. Acá yo puse índice n. Y b puede estar elevado a la 1 o puede estar elevado a la m. Lo importante es que en el caso 1 siempre en el denominador existe una única raíz. Tanto acá como acá. Y tenemos el caso 2 en donde en el denominador hay una suma o resta de dos radicales cuyo índice siempre, ojo con esto, cuyo índice siempre es 2. O sea, la raíz siempre tiene que valer de índice 2. Puede ser una suma o una resta. Pero si se fijan, acá tenemos la suma o resta de dos radicales. A diferencia de este caso que tenemos un solo radical. Y ojo con esto, no es necesario que los dos términos estén afectados por la raíz. Puede estar solamente un único término afectado. Bien. Vamos a ver un ejemplo del caso 1. Este caso no está en el cuadernillo. Estos casos lo he inventado yo. Luego yo les recomiendo que hagan la actividad del cuadernillo, ya les voy a decir más adelante en qué página se encuentra, de racionalización de denominadores. Bien. En el caso 1 vamos a resolver dos ejemplos. En el caso A, la raíz que tenemos es de índice 2. ¿Qué se hace cuando yo tengo en el denominador una única raíz? En este caso, lo que se hace es multiplicar y dividir a la expresión anterior por la raíz que yo veo en el denominador. Si es de índice 2, entonces me quedaría raíz de 6 dividido raíz de 6. Ahora lo que puedo hacer es multiplicar este 2 con esta raíz de 6, lo que me quedaría 2 por raíz de 6. Acá me quedaría raíz de 6 por raíz de 6. Como tenemos el mismo índice, se pueden juntar y me quedaría raíz de 6 por 6. Que me quedaría en definitiva raíz de 6 al cuadrado. Este cuadrado se puede cancelar con esta raíz, lo que me quedaría por resultado 6. Porque el cuadrado se simplificó con el índice de la raíz. 6 por 5 es 30, arriba me queda 2 por raíz de 6. Este 2, como se está multiplicando, se puede simplificar este 2 con este 30. Acá me quedaría un 1, que no se pone. Y abajo me quedaría un 15. Ojo con esto, si acá hubiese una suma, no podríamos haber simplificado este 2 con este 30. ¿Yo por qué puse acá un 5? Para que ustedes se den cuenta que este es el primer caso y no el segundo. ¿Por qué no es el segundo? Porque para que fuese el segundo, acá en lugar de una multiplicación tendría que haber una suma o una resta. Vamos a volver a la diapositiva anterior para que se fijen. Tiene que haber una suma o una resta. Por lo tanto, es caso 1. Sigue siendo esto caso 1. Bien. Vamos a ver el caso B. ¿Cómo resolver cuando el índice de la raíz es distinto de 2? Acá tengo 2 elevado al cubo por la raíz quinta. Bien. Lo que se hace en este caso es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo índice que ustedes ven acá. Si ven un 5, pongo un 5. Pero en el caso del exponente lo que se hace es básicamente la diferencia entre el índice que ustedes tenían, que en este caso es 5, menos el exponente que veían al inicio de la fracción, que en este caso es un 3. 5 menos 3 es 2. Ese 2 es lo que van a poner ahora en el nuevo exponente. Por lo que 3 dividido raíz quinta de 2 al cubo lo van a multiplicar por raíz quinta de 2 al cuadrado dividido raíz quinta de 2 al cuadrado. Esto que está acá se multiplica entonces, estos como tienen el mismo índice se pueden introducir dentro de la misma raíz lo que me quedaría 2 al cubo por 2 al cuadrado. Ahora, como tenemos la misma base 2 y 2, este 3 lo puedo sumar con este 2 por la propiedad producto de potencias de igual base. 3 más 2 me quedaría 5, raíz quinta de 2 a la quinta se simplifica y me quedaría 3 por raíz quinta de 2 al cuadrado dividido 2. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo del caso 2. Fíjense, acá tenemos 3 dividido raíz de 2 más raíz de 3. Si ustedes se fijan, tenemos 2 radicales que se están sumando. Entonces, en este caso sí o sí tenemos que aplicar el caso 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, cuando yo tengo que eliminar un radicando en el denominador, en el caso 2, lo que se hace es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión que veo abajo. ¿Y qué es el conjugado? El conjugado es básicamente la misma expresión que yo estoy viendo acá, solamente que se cambia el signo del medio. Si ustedes tienen un positivo acá, lo que hacen es cambiar esto por un negativo. Entonces, multiplico y divido por el conjugado. El conjugado es la misma expresión, solamente que lo único que cambia es el signo. Si hay un más, pongo un menos. Y si hubiese un menos acá, pongo un más. Ahora, fíjense en esto que está acá. Esto que está acá no es ni más ni menos que una diferencia de cuadrados. Acá en este caso, raíz de 2 es a y raíz de 3 es b. Si ustedes se fijan, al principio se están sumando a más b por y luego se están restando a menos b. Por lo tanto, esto que está acá. En el segundo caso, si ustedes lo están haciendo bien, siempre abajo le tiene que quedar una diferencia de cuadrados. Entonces, esto que está acá, como vimos anteriormente, lo puedo expresar como a al cuadrado. A, acuérdense que era raíz de 2, entonces me va a quedar raíz de 2 al cuadrado menos b, que en este caso es 3. Perdón, b es raíz de 3, me va a quedar raíz de 3 al cuadrado. Y arriba me va a quedar 3 por raíz de 2 menos raíz de 3. Este cuadrado se me va a ir con esta raíz, me va a quedar 2. Y lo mismo con la raíz de 3, se me va a ir el índice 2. Con este cuadrado y me va a quedar menos 3. 2 menos 3 es menos 1 y arriba me va a quedar 3 por raíz de 2 menos raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que recordar del caso 2? Que siempre en el denominador le va a quedar una diferencia de cuadrados. Puede ocurrir que en un ejercicio tengan que aplicar los dos casos simultáneamente. Si bien esto no aparece en el cuadernillo, ha aparecido en algunos exámenes de años anteriores. Así que vamos a ver cómo se debería operar en ese caso. Acá tenemos el ejemplo. Vamos a ver la siguiente expresión, que es 3 dividido raíz. Y dentro de esta raíz tenemos raíz de 3 más raíz de 2. En este caso tenemos que aplicar el caso 1 y el caso 2 de forma combinada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, lo primero que yo tengo que hacer es eliminar la raíz más externa. En este caso, la raíz más externa es una única raíz que es de índice 2. Por lo tanto, como todo esto está afectado por una única raíz, lo que debería hacer yo es aplicar primero el caso 1. Ya que el denominador está afectado primero por la raíz cuadrada. Entonces, para aplicar el caso 1 que se hacía, se multiplicaba y se dividía por el denominador. Entonces, vamos a multiplicar por la raíz de la raíz de 3 más raíz de 2, dividido la raíz de la raíz de 3 más la raíz de 2. Acá arriba me va a quedar entonces la multiplicación. Y abajo, como tenemos el mismo índice, lo vamos a juntar todo en una única raíz. Me va a quedar raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2. Raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2. Como tenemos la misma base acá y acá, se suman los exponentes y me va a quedar raíz de 3 más raíz de 2 al cuadrado. Este cuadrado que está acá, ahora lo vamos a poder cancelar con esta raíz. Habiendo eliminado entonces la primer raíz. ¿Qué se hace ahora? Una vez que hemos eliminado esta raíz, me va a quedar un segundo caso. Me va a quedar la suma de dos radicales. Entonces, ¿qué hacíamos acá en este caso? Se multiplicaba y se dividía por el conjugado. Como acá tenemos un más, vamos a multiplicar y dividir cambiando el signo de la operación que ven acá. Si hay un más, vamos a poner un menos. Entonces, arriba me va a quedar 3 por... Acá me comí ese 3. Ese 3 debería estar acá. Me faltó ponerlo. Me quedaría 3 por la raíz de raíz de 3 más raíz de 2 por raíz de 3 menos raíz de 2 dividido. Y acá, esto que está acá, me vuelve a quedar una diferencia de cuadrado. Entonces, me quedaría raíz de 3 todo esto al cuadrado. Me queda 3 menos raíz de 2 al cuadrado, que se cancela el cuadrado con la raíz y me queda menos 2. 3 menos 2 da 1. Por lo tanto, eso no se pone abajo. Y me quedaría solamente la expresión de arriba. Acá, bueno, me faltaría ese 3, que es el que estaba acá, que me olvidé de poner. Ahora, quedando terminado el ejercicio sin ningún denominador o con denominador 1. Bien. Vamos ahora a ver el conjunto de los números reales. Si repasamos lo que vimos en la clase anterior respecto a conjunto, habíamos visto los números naturales, que eran todos aquellos números que podía contar. Los números enteros, que eran los negativos de los números naturales, incluido al cero. Los números racionales, aquellos que se podían expresar como la fracción de dos enteros. Por ejemplo, un medio, dos tercios, un quinto. Y los números irracionales, que eran aquellos que no podían expresarse como la fracción de dos enteros. Por eso, se llamaban irracionales. El prefijo i quiere decir que no se puede. Entonces, estos eran los números que habíamos visto. Los irracionales, acuérdense que eran números que tenían infinitos decimales no periódicos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, pi. Todos estos números se encuentran dentro de un conjunto aún mayor, que se llama el conjunto de los números reales. Los números reales, que son básicamente, son el conjunto de los naturales, enteros, racionales, incluidos los irracionales. Al conjunto de todos estos números, se los llaman números reales. Bien. Ahora vamos a ver los símbolos que se tienen que utilizar con conjuntos y sus elementos. Repasemos. Recuerden que un conjunto estaba formado por una colección de objetos, que nosotros en matemática le llamábamos elementos, que tenían algo en común. Entonces, un conjunto que es básicamente una colección de elementos que tienen una propiedad en común. Vamos a primero ver la relación entre un elemento con un conjunto. Para indicar, si un elemento se encuentra en un conjunto, se utiliza el símbolo e. Este símbolo es c, le lee como pertenece. Y si no pertenece, el elemento al conjunto se usa el símbolo e, pero tachado. Esto significa no pertenece en matemática. Por ejemplo, vamos a ver que el menos 2 es un elemento que pertenece al conjunto de los enteros. Menos 2 pertenece. Y a fin de escribir toda una oración, podemos decir simplemente que menos 2 pertenece al conjunto de los enteros. En lugar de escribir toda una oración extensa, podemos decir directamente que menos 2 pertenece a los enteros. Esto significa menos 2, esta era, pertenece al conjunto de los enteros. Acuérdense que para representar los enteros se utilizaba z. Si queremos decir que menos 2 no pertenece al conjunto de los naturales, lo que escribimos es menos 2 y la e tachada. Esto significa no pertenece al conjunto de los naturales. Ahora bien, recuerden esto, que cuando yo quiero hacer una relación entre un elemento y un conjunto, lo que tengo que utilizar es el símbolo de pertenece o no pertenece. Si yo ahora quisiera ver la relación que existe entre conjunto, no entre un elemento y un conjunto, sino entre el conjunto de los enteros con los racionales, el conjunto de los racionales con los irracionales, tengo que utilizar otros símbolos, que son los que vamos a ver ahora. Para indicar si un conjunto se encuentra dentro de otro conjunto, se utiliza el símbolo matemático incluido, que se representa con este símbolo que está acá. Sería una U invertida. Y si no se encuentra incluido, el símbolo que se utiliza es este que está acá. Es el símbolo incluido pero tachado. El conjunto de los enteros se encuentra incluido en el conjunto racional. Entonces, esto se va a escribir como z, el conjunto de los enteros, se encuentra incluido en el conjunto de los racionales. Que si vamos a las diapositivas anteriores, es cierto, el conjunto de los enteros se encuentra incluido en el conjunto de los racionales. Bien, si queremos decir que el conjunto de los irracionales no se encuentra en el conjunto de los naturales, se escribe como que i no está incluido en el conjunto de los naturales. Y recuerden esto que es muy importante. La inclusión no es una propiedad conmutativa. No es lo mismo poner acá z que acá. Porque si yo pongo z a la derecha y q a la izquierda, estaríamos diciendo que los racionales se encuentran incluidos en el entero, lo cual eso es falso. Bien, por último chicos, vamos a ver las propiedades de las operaciones con números reales. En este caso, lo que vamos a ver es lo mismo que lo que se cumplía para los números racionales que vimos en clases anteriores. Yo solamente acá les he puesto el cuadrito que aparece en el cuadernillo, en la página 37. En el caso de la adición se sigue cumpliendo la propiedad asociativa. Esto que quería decir, que da lo mismo si sumamos primero los dos sumandos, a si sumamos los dos últimos sumandos. La propiedad conmutativa puede alterar el orden de los sumandos sin que se altere la suma, la existencia del elemento neutro. Esto que está acá, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Esta e invertida en matemática significa existe. Existe un elemento neutro, que en este caso le llamamos cero, que pertenece, esta e significa pertenece a los reales, tal que para todo a, a va a ser un número real, un número real cualquiera, el que ustedes quieran. Para todo a que pertenece a los reales, esta línea que está torcida se lee como tal que, tal que a más cero, que es lo mismo que cero más a, da por resultado el mismo elemento. ¿Qué me está diciendo todo esto básicamente? Que existe un número, un elemento, que es el cero, tal que cuando yo sume el cero a cualquier elemento que pertenezca a los números reales, me va a dar por resultado el mismo elemento. O sea, cero más dos me va a dar dos, cero más tres me va a dar tres, siempre me va a devolver el mismo elemento. Ese elemento que yo estoy sumando se llama elemento neutro, porque no modifica al elemento que estoy sumando. Siempre me da por resultado el mismo valor original. La existencia del elemento opuesto, bien, quiere decir que para todo número real existe un elemento que se llama opuesto de dicho número tal que cuando lo sume me va a dar por resultado el elemento neutro, que habíamos dicho que era el cero. Si yo tengo el dos, el opuesto de dos es menos dos, ya que cuando sumo dos menos dos me da por resultado cero. ¿Cómo se lee esto que está acá? Para todo A que pertenece a los reales existe un opuesto de A que también pertenece a los reales, tal que A más menos A, que es lo mismo que menos A más A, me da por resultado cero. Bien, y de la misma manera, así como vimos las propiedades de la adición, también teníamos las del producto. En las del producto se cumplía la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa. En este caso la existencia del elemento neutro, a diferencia de la adición, no es el cero, pasa a ser el uno. Ya que el elemento neutro, recuerden que se define como aquel que me da por resultado el mismo elemento original que yo estaba utilizando. En el caso de la multiplicación no podría ser el cero, ¿por qué? Si yo a cinco, supónganse que es mi elemento original el cinco, lo multiplicase por cero, no me estaría devolviendo el mismo elemento original, me daría cero. En este caso el elemento neutro en la multiplicación es el uno, ya que cinco por uno me da por resultado cinco. Bien, la distributiva, esto es muy importante, la existencia del elemento inverso, bueno, la existencia del elemento inverso es aquel elemento que multiplicado por el inverso me dé por resultado el elemento neutro, que era uno. Bueno, en este caso, si yo tengo dos, dos, para que me dé por resultado uno, lo debería multiplicar por un medio. Dos por un medio me da por resultado uno, entonces. La existencia del elemento inverso es el mismo número, pero invertido. Y otra cosa importante es la distributiva del producto respecto de la suma y o resta. Acuérdense que la multiplicación se cumple la propiedad distributiva respecto de la suma y de la resta, que no era lo mismo que para el caso de la potenciación. La potenciación se cumple la propiedad distributiva respecto de la multiplicación y la división. Bueno chicos, hemos llegado al final, espero que se haya entendido cualquier duda que tengan, cualquier cosa la vemos en el grupo de WhatsApp y no dejen de consultar. Ahora al final de la presentación les voy a dejar los ejercicios que tienen que hacer para llevárselos a casa. Cualquier duda que tengan de esos ejercicios, también la vemos por WhatsApp. Chau, nos vemos chicos. Chau, nos vemos.